No tengo dinero, dice este hombre proveniente de Somalia, en Sudáfrica, pero puedo ayudar con una pinta de sangre para alguien en Haití. Como él, siguen presentándose donantes de sangre. Ya se han hecho dos envíos, aunque actualmente hay un requerimiento especial. O negativo, que es de acuerdo a los requerimientos que se envían a República Dominicana. Mientras tanto, aquí en las bodegas de la Defensa Civil, siguen llegando en gran cantidad las donaciones provenientes de todo el país. También las donaciones de agua, alimentos y medicinas no han cesado. La gente ha respondido solidariamente en esta primera fase. Todos los tonelados, frutas. Donamos una parte de nuestro sueldo para poder comprar 6 mil latas de atún. Al momento existen unas 70 toneladas de donaciones. 20 de ellas ya se enviaron y un nuevo envío será este jueves. Y esperamos llegar a 100 toneladas las mismas que estamos buscando los mecanismos navales. Las donaciones se receptarán hasta este viernes y seguirán enviándose según la disponibilidad de aterrizajes en los aeropuertos de Haití y República Dominicana. Ramón Bravo, Gama Noticias.